hola gente los saluda will hoy vamos a hablar de un lanzamiento que la verdad me ha llamado bastante la atención y honestamente me parece que viene a revolucionar el mercado he notado unos puntos bastante importantes que me gustaría compartirles así que sin mucha intro suscríbete y dale like que vamos a comenzar y si como lo pone en el título hoy estaremos hablando de esta señorita la suzuki gixxer 250 y la sf 250 la nueva apuesta de ellos para entrar al mediano bajo cilindraje hablaremos de estas dos motos que más bien se puede decir que es la misma ya que comparten las características técnicas solo que una es la versión carenada y la otra es tipo naked he hecho unas cuantas investigaciones al respecto y la verdad es que para las características que ofrecen a mi parecer justifica bastante el precio que al final hablaremos de él pero la verdad me parece una excelente opción a considerar si quieres subir de cilindraje así que vamos a comenzar a hablar de las cosas que más a mí me parecen llamativas en esta moto primera característica nuevo diseño en el mofleo exhausto ya esto es algo un poco más de gustos pero sí recordemos que la xr 150 tiene un escape doble que en lo personal me parece horrible y es bastante grande como podemos ver sin embargo ya en las 250 le hicieron una remodelación igual sigue siendo de dos salidas pero al menos en las imágenes se ve un poco más proporcional con la moto además de que ya no es circular sino como cuadrado y entre otras cosas que el acabado sea mitad de cromo y mitad en color mate le da un excelente contraste y bueno no hay mucho más que decir a mi gusto es aceptable siguiente aspecto el motor como siempre en nuestra review no vamos a hablar mucho de su ficha técnica ya que hay demasiados vídeos al respecto y los pueden buscar sin embargo si quiere saltar unas cuantas cosas la primera es que suzuki diseño un motor específico para esta moto en el cual las prestaciones que ofrecen lo que se podría destacar es casi misma potencia que una dominar 250 poco menos torque que una duc 250 aunque no es nada raro ya que esas son las reinas del torque pero la diferencia en precios es abismal y teniendo presente que la duc la compraría de segunda mano también hay que destacar que ahora se tienen seis velocidades lo cual le viene perfecto para darle un poco más de aprovechamiento al motor y en cuanto a refrigeración optaron por un radiador de aceite el cual pues a mi parecer no es tan efectivo como uno convencional sin embargo yo pensaría que es para economizar en mantenimientos y también porque no es un motor que normalmente va a estar expuesto a altas temperaturas ya que no se considera una moto deportiva por otra parte que sea un motor tan nuevo en todos los aspectos trae sus cosas negativas lo primero al ser tan nuevo en el mercado está propenso que traiga errores de fábrica y es normal no todo sale bien en la primera segundo partiendo de esa premisa como usuarios no sabríamos cuáles son los inconvenientes más comunes del motor de la moto o al cuánto tiempo podría llegar a pasar y por último en dado caso que algo ocurra y necesitemos un repuesto serían full escasos y demorarían bastante en llegar un ejemplo de eso un amigo que tiene una gsx s 150 que a propósito si no has visto el análisis que hicimos te lo dejo por acá él me contaba que hace un tiempo él necesitó una tapa del carenaje y una calcomanía que iba a pegar en él fuera de que le costó bastante se demoró un poco más de un mes en llegar y estamos hablando que esta es una moto que ya llevaba tiempo en el mercado ahora ponte a pensar en una moto que es nueva en todos los mercados pero bueno seamos optimistas y al igual su su que es una excelente marca y el soporte que dan ellos es mucho mejor que sus rivales en el mismo cilindraje así que y si aún a este punto aún seguías con la duda si valía la pena la inversión este aspecto es el que a mí me sacaría de la duda tenemos abs y doble canal o en ambas ruedas que no es lo mismo para los que siguen el canal hace un tiempo sabrán que lo he dicho en más de un vídeo que no hay que escatimar en la seguridad y no todo es velocidad sino poder controlarla de que nos sirve que la moto corra bastante si no vamos a poder detenernos y esa es la ventaja de este tipo de frenos si vas a comprar esta moto es porque seguramente vienes de una moto pequeña o si tienes la oportunidad esta será tu primera moto aún más todavía necesitas tener control en tu motor con más carrera comparada con otras motos de su misma cilindraje y aún más de su rango de precios ninguna ofrece el beneficio del doble canal en el abs entonces teniendo en cuenta eso sería una opción perfecta pensando en la seguridad ahora si tú me preguntas will me recomendarías comprarme la gixxer 250 la sf y mi respuesta sería definitivamente sí esta moto ofrece unas prestaciones muy buenas o más bien excelentes para su cilindraje y su costo si la comparas por ejemplo con la fz 25 la cual está en 10 millones 400 a la fecha del vídeo la gixxer 250 es mucho más moto en motor caja de 6 velocidades y por supuesto en abs así que por un costo de 11 millones 600 o sea una diferencia de sólo 1.200.000 que si al final como la mayoría de nosotros los mortales la sacaría financiada es una muchísima mejor inversión y en mi caso personal prefiero más la gixxer la sf tiene un costo de 12 millones 500 es decir diferencia de 900 con la gixxer a la fecha de este vídeo sólo porque es carenada y en lo personal no me gusta ese diseño y bueno gente esta sería mi opinión de la nueva gixxer osf 250 si tienes alguna duda o recomendación no olvides dejarla en los comentarios si el vídeo te ha gustado repórtate con tu like y compártelo con ese amigo que está pensando en comprarse la nueva suzuki 250 suscríbete que se pone cada vez mejor no olvides quedarte en casa y nos vemos en un próximo vlog hasta pronto no